Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Hola mi gente, les habla su amigo Johnny Cruz, el señor Timbal Bueno y hoy conversando con las estrellas tenemos un invitado muy especial Uno de las leyendas de la música latina de ayer y de hoy y de siempre El señor José Mangual Jr. Joséito, un placer como siempre El placer es mío, el placer es mío estar aquí contigo Para mí es un honor, tú sabes que tú eres uno de mis amigos, mi mentor Y bueno, sigo tu trayectoria por tantos años Gracias, gracias, gracias Y he aprendido tanto de ti que es increíble Bueno, hoy vamos a estar hablando de José Mangual Jr. La trayectoria de Joséito Joséito, bueno, tú comienzas por una raíz muy, muy deep roots Con tu padre, José Mangual Sr. ¿But you? Buyu Buyu Bueno mamá, cuéntame un poquito de tu comienzo Que es lo que vamos a estar documentando Bueno, nací hijo del señor José Buyu Mangual Sr. Desde pequeñito en mi casa Eso era rumba Eso era, el tambor estaba allí en la esquina Al lado de la puerta cuando llegaba Y mi hermanito Luis y yo mirábamos a ver si podían abrir la caja Y cuando hubo el momento de abrir la caja Nos encontramos con el bongo y la campana Ya tú sabes Wow, ¿y a qué edad fue eso? For Fabio Joe Wow, tremendo Tremendo Y la música Tocando los directores de orquesta Llamando al viejo para una grabación Hablando con ellos Yendo a la unión de músicos Con él Me daban pesetas en cantidad Conociendo a todos los maestros de la música Los decanos, como le digo yo Y en aquellos tiempos había tantos músicos fabulosos Que increíble Y se iban a la unión No había ningún teléfono No textos No nada Y allí Oye, te necesito para este trabajo Así era Así era la cosa No había ningún beepers No textos They see you You got the job Bueno, Joseito es New Yorker New Yorker Aquí mismo en el barrio Sí Que es un placer estar aquí en este estudio Tan bonito Porque está en el barrio Está en el barrio Exacto Bueno, vamos a contarle a mi gente Cómo comenzó José Mangual Desde los comienzos Hasta hoy en día Que vamos a estar hablando de eso Bueno, fue fácil Pero En aquella época Había muchos Sitios nocturnos Pequeñitos No los big nightclubs Pero social clubs Social clubs Y en eso Era una vellonera O un grupo No habían DJs Porque DJs Nos mataron a nosotros los músicos Pero todavía Se pone que La música sigue sonando Con ellos Sí Pero Habían unos grupitos Yo empecé con el supercombo Los bohemios Conjuntos a la vacua En el barrio Te daban 15 pesos Pero 15 pesos En aquella época Era una cantidad Sí, no tenía que ir a la safe way Para llevar bolsas I got you I had my school lunch Sí, señor I had my school lunch Y continuo Siguitas entonces Empecé con Monguito Santa María El hijo de Mongo Santa María Luego de ahí En una noche At the Hunts Point Palace 15 orquesta Por dos pesos Increíble Este Ponce Y él me vio tocando Y me decía Un día tú vas a tocar con nosotros Un día tú vas a tocar con nosotros Y está Michoqui López No pudo ir a un viaje Y me dieron el trabajo a mí Que estaba Estaba el señor Ken Gómez tocando piano Que es mi compadre Y mi hermanito Y él me recomendó ¿En qué año fue esto? Sixty-six Sixty-eight Ninete Sixty-eight Ninete Sixty-eight Una era muy buena Estar a play Willy Cologne And Went up to Los Angeles, California A place called Virginians And we worked there For two weeks Sí It was a great Entonces ya ahí Te quedaste permanente And then we started rehearsing We came back And we did Cheche Colé album And from there Una historia I kept on playing every day So ¿Cómo fue esa experiencia Con Willy Cologne Hector Lavo? Bueno Fue una experiencia Muy grande Pero no está jovencito You're having fun You're having fun You know What I didn't understand Was One time Tiro Puente At the Cheetah Willy Cologne And he looks back And he says And the kids For those kids Now I understand That we were selling A lot of records Willy Cologne Was selling A lot of records And those big bands That I grew up Listening to Were diminishing They were going to the back Era la generación nueva The new generation Willy Cologne And Hector That was a great combination We played And played all over the place Fue una explosión Fue la explosión Del movimiento De la salsa moderna Así es Sí Cuéntanos un poquito más Cuántos discos Grávate con Willy Cologne Aproximadamente Porque sé que son muchos Bueno En la otra entrevista No recuerdo Los números Sí, exacto Con Willy Yo creo que dice Como 30 y pico De albums Wow, 30 y pico De albums Celia Mon Rivera Héctor Lavoe Fueron Como DLP Con estos labos Rubén Vlade Imael Miranda So we You know We stay busy In the studio Willy Cologne Plus It was New York Was The number one Place for recording If you record In New York That was it So I always stay busy Coro Que Maraca Que Guiro Que Bongo You know So there was always Something happening Aquí edad José Mangual Jr. Le da por cantar Sola Bueno Date cuenta Ajá Yo en cada sitio Que yo iba Yo no era José Mangual Jr. Yo era El hijo de Mangual Entonces Tenía que ser Algo distinto Estaba Tocando el mismo instrumento Never like him You know The one that sounds like him Is my brother So I try to You know You have this thing Where I don't want to be In his footsteps You know Behind him You know I admire him And I love him And he's The greatest bongo player On the first That ever lived On this earth But I wanted to do Something of my own You want to be original Yeah So What happens When I start playing Willy Cologne I'm doing coro With machito Yeren sin coro You understand what I mean So that was different And then when Hector started coming in late Which was Almost all the time We started singing in the band Just to give him time To park his car Or to get wherever He was coming from You know To do the dance So I took So will he start singing We would do La Muga de Panamá Willy would sing An inspiration I would sing another one And you know We'll try to get it on For Hector to come in Wow So that started Plus con el conjunto Jarabacoa Yo cantaba Suelten el chivo De la campana Yeah You know Siempre me daba Un numerito So Siempre me dio Gana por eso Y gracias a Dios Porque sigo trabajando Porque Estoy cantando un poquito Y tocando la campana Y tocando el bongo Estás cantando un montón No un poquito Un poquito Gracias por eso No entonces So después que dejas A Willy Colón Cuéntanos de esa era Bueno Yo no dejé a Willy Colón Willy Colón Dice En el 73 I can't take it anymore I'm gonna go into another thing He started the big band He started singing himself So you know But he started You know His own thing Cuando he went solo Yeah But so all those albums I recorded All those albums I recorded Entonces ¿En qué año Comienzas tú Con lo tuyo Con tu proyecto? Bueno Después de Del 73 Empieza Me llama Richie Bonilla Y me dice Óyeme Me están llamando Estoy cancelando Los bailes De Willy Colón Pero me dicen Pero me dicen Que si Héctor Está El baile va Como se llama La voz Estaba Estaba pegado Ya So no había problema Y bueno That's the birth The start Of Hector La Voz Band So en que año Grabaste tú To your own LP Bueno En that band We had José Febles As our musical director Tremendo And the Hector La Voz Band Si So I had recorded Understanding Latin Rhythms With Latin Percussion Ok Tu fuiste con el primero Yes And I went on a trip With Willy When I got back He I find out That they're doing Understanding Latin Rhythms Volume 2 But not with Manuel Ok So I said Mmm This is not for me You know I started something I have no contract I have nothing So I decided to do My own album My own label Ok And Thanks to Mr. Alfonso Rubio De Casa Latina Uh He backed me up And we did El Tributo a Chano Pozo I picked Chano Pozo Because he You know He was a percussionist Everybody singing To the singers To all You know What's wrong with Us guys That play the rhythm Claro So let's Give this tribute To Chano Pozo And besides He was in the jazz Well He was a big name Already So why not him Tuviste la dicha de conocer Chano Pozo No No Bueno tu papá Si Mi papá Si Porque el murió En 47 o 48 Y todavía Yo estaba chiquitico No So grabate Chano Pozo Tremendo Album It's considered one of the Out of the 100 albums One of the Outstanding It's still a great solo for me And I've traveled the whole world Con esta campana Y cuero na ma Incredible Like 14 different bands Around the world Have recorded Cuero na ma Que no le se haces Cuero na ma Exacto El ritmo Es lo que va El ritmo El ritmo Entonces que continúa Después de Chano Pozo Bueno Que pasa Yo hago ese Con una cosa De instrucción Pero Cuero na ma Se vuelve un tema Que lo están tocando En el mundo entero Todos los bailarines Lo bailan Campanero Se hizo un palo Tremendo Bailable En la radio Aquí en Nueva York En Puerto Rico En Venezuela En Colombia So I decided To tell Hector Hector Me voy Si ya He was pissed off I remember I was at the course Ok It was at the course He said Nah Tú vuelve para atrás Yo no Bueno Está bien Si tengo que volver para atrás Tengo mi silla Si tú eres Tú está aquí Tú está aquí En la casa And that's where Was Y entró Cuando yo me fui Entró Cantando coro Y un bongocero ¿No me entiendes? Ya La cosa estaba cambiando Porque ahora Tenía que Poner más músico Para Para ese trabajo Para cubrir ese hueco Y así fue Son campaneros Tienes alguna idea Cuántos discos Ha vendido de campaneros No tengo La mayor idea No tiene Pero fue un disco Pero fue Cuando se vendió Discos Se vendió Fácilmente Se vendió También Hay un millón De copias Por ahí Vendía Ojalá Pero Aunque No lo tengo Yo Pero Me siento rico De él Tenía la dicha De poder Grabar Y que todavía Está Al nombre De José Manguayunio Hoy al día Todavía Campaneros Uno de los Oye Hay player Ologos Eso es Como un himno Que nunca se cansa De tocar Un instrumento De percusión Es la cosa Cuéntame Después Después De campaneros Que pasó Después Oye Ya que estamos Hablando De la campana Traje esta campana Para la galería Te la traje Para que la tenga allí Para que el público Cuando esté visitando Vea la campana Bueno mira La campana De José Manguayunio Donada A Spanish Salter Gallery Cuál también Tú eres parte De la directiva Ahí está El bongo De tu padre Y hay un sinfín De cosas más Y la campana De luz Y también Te quiero dar La gracia Siempre Bueno Pueden ver esto En la galería El Spanish Salter Gallery Mi gente Bueno José Manguayunio Y Johnny Cruz Vamos a continuar Más Después de campaneros Que sigues Haciendo Por ahí Pabajo Bueno Lo que pasa Ahí Que la compañía Velvet De Venezuela Me llama Para comprar Los derechos De tributo A Chanoposo Y me ofrecen Un trabajo Un contrato Ok Y me voy a vivir La Venezuela Yo vivía En Flushing Queens Y entonces Y no Estaba trabajando Yo 40 50 bailes Cada vez que iba Imagínate Llegaba yo allá Y ahí grabé Varios álbum Con ellos Entonces Yo Yo hice Con Carlos De Grande Con Nati Sucharanga Con varios artistas Que estaban En el sello Velvet Entonces Y vuelves A Nueva York Y aquí Que Venía You know I would come and go I would come and go Hace como 15 años atrás Humberto Corredor Le da una idea Y me dice Yo quiero hacer un álbum Como el de Cow Jader Con vibes Y el grupo Se va a llamar Son Boricua Ahí yo digo Bueno No No estoy interesado Pero ¿Qué pasa? Me recuerdo una vez Mi papá me dice Que le lleve el bongo Al Riverside Plaza ¿Recuerdas el Riverside Plaza? Claro Parece que Este Vitín González Estaba enfermo Que el bongo Cero de Tito Rodríguez Y Tito Llamó a mi papá Pero mi papá Estaba grabando Con Earl Garner Downtown So No quería venir All the way To the house To pick up the bongos So That gave me The opportunity To take the bongos To Riverside Plaza There That night Was Tito Rodríguez Vicentico Valdés Orlando Amarín And Joe Cuba Oh my god So Elemento And you were a kid I was a teenager A teenager A young teenager So what happens Is that We went to the dance My brother and I Put on a tie A suit And everybody used to wear They were well dressed Well dressed to go And I heard Vicentico I heard all the bands Vicentico Orlando Amarín With Chivirico Davila I was singing with him That night It was great And Tito Rodríguez Wow What happened When Joe Cuba came on He tore it up I can imagine He tore it up So that's After I told Humberto Corredor Listen I'm not interested In a sextet What I hear today Is trumpets trombones So I'm not interested In a sextet I started thinking Wait a minute I was at the Riverside Plaza And those six guys Really ripped Toed it up With big bands So el ritmo Y la dinámica Que tenga el grupo So I called them back I said listen Is that office still open He says yeah We'll meet on Wednesday At my office And I went to the office And we discussed The rest of the system Yeah And that's when I said Moe Joe Jimmy Sabatero Is not doing nothing Let's bring him in the band And that was The best idea I've ever had Son boricuas Tremendo Yeah Bueno mi gente Conversando con José Mangual Jr. Aquí en las ventanas De Latinoamérica No se mueva nadie Que vamos a tener a José Que nos va a cantar ¿Cuál es el tema Que nos va a cantar José? Una sorpresa Una sorpresa Ah pues sabroso Bueno mi gente Johnny Cruz Y José Mangual Aquí para las ventanas De Latinoamérica Joséito Como siempre Gracias Gracias Bueno también Queremos invitar A la gente Spanish Salam Salter Gallery Salvi Museum Cuéntanos ¿Qué tú opinas De la galería? Vamos a contar Bueno Recuérdense que nuestra cultura Es lo más importante Para nosotros Echar y decirle A los nietos Y a los hijos de uno Que es lo que representamos Nosotros En los Estados Unidos Y en el barrio Y en la galería Está en el barrio Más Ustedes van a ver Los instrumentos De los decanos Que mejor que eso Así es la cosa Bueno los invitamos A Spanish Salam Salta Gallery En el 1708 De Lexington Ahí pueden ver Bueno una historia Desde el papá De José Mangual Sr A Celia Cruz A Adalberto Y un sinfín De cosas más Bueno Joséito Gracias Muchas gracias a ti Siempre te quiero un montón Ahora viene la sorpresa Si señor No se me mueve a nadie Que continuamos Con José Mangual Jr Y las ventanas De Latinoamérica Con Johnny Cruiser Señor Timbal Cuidado que por ahí Vienen los anormales Oigan mi gente Lo más grande En este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo